Despertar y meditar Que me empapó con tu garuguita Tocando la sonrisa, volando de hoja en hoja Cantando de rama en rama, me quedé sin las ganas Y te llamo desde la ventana En un pleno de amor y alegría Despertar de los sueños Vuela libre sobre los mares como el viento Despierta en color de guinda como los atardeceres Cantando de rama en rama, igual a una típica Canta conmigo las libertades Bruje como bola de roque hilo Te roban las empresas tu trabajo Se viste cabo y sargento con tu impuesto Dura hasta la fatena de explotar a los más pobres Qué lindo es tener tus cosas y todo por tu esfuerzo No robó como municipales Contrados en sus asientos de hipocresía Dale por los pares y botecito Cruzando los canales pa' calar a los materiales Daba don Manuel y tan allá o en el puerto Que haya buen ovento y tranquila entre la marea Vuela libre el cóndor de Magallanes El agua y treca viven los pecadores Soy orgulloso de mi tierra Y voy a morir pa' ser parte de ella Qué carta voy a mirar si pa' navegar Te tengo los ojos Y para quererte el corazón entero Camino pa' conocer los lugares De la tierra tuya que también es mía Camino pa' conocer los lugares De la tierra tuya que también es mía De la tierra tuya que también es mía Amén